Y hay cosas muy lindas. Yo lo veo todos los días. A las 7. Ya empieza, ya empieza. Empiezo. Baja a hablar de la moda. Me encanta. Sí, nosotros te lo dedicamos. Estamos con Joaquín Álvarez, con El Pollo. El Pollo. Y estamos felices. Muy bien hace la conducción. Se va a poner feliz. Y hay cosas muy lindas. Yo lo veo todos los días. A las 7. ¡Ahora! Subí un poco. Subí, subí, subí. Porque no naturalicemos esto, Subí. Mirta Legrán, la dueña de la televisión, la número 1, indiscutida, la reina. Pero se le puede poner cualquier adjetivo calificativo positivo y todos le quedan bien. Dijo, salió de su boca, yo los veo todos los días. Con esto me podría ir hoy de la televisión, directamente. Podría decir así, bueno, chao, nos vimos y dejo el saco, cuelgo el saco y me voy con el audio de Mirta. Mirta, te amamos. Bueno, a ver, pará, me voy a poner el saco porque si vamos a hablar de Mirta no lo puedo hacer en chomba. Esto pasó el fin de semana, realmente hermoso, realmente hermoso. FAS tuvo en el programa de Mirta. Y Mirta, siempre tan generosa como lo ha hecho a lo largo de toda su carrera, como hace con cada invitado que va. Mirta, tuvo la deferencia no solo de decir que ve el programa, que podría verlo y no hacerlo. Y de sumarnos tanto, porque bueno, ella sabe que cada palabra que ella utiliza es muy beneficioso para cualquier persona. En este caso, que lo diga una vez más, sé que hace muchos años que lo ve, como corresponde, con este equipazo que está hace tantos años. Que lo diga, se lo agradezco mucho de corazón en nombre de todo el equipo que somos, porque nos levanta. Así que, lo había dicho un tiempo atrás, pero va a tener que ser hoy. Hoy, oficialmente, arranca la jaula de la moda 2024. Es hoy. ¿Con qué habíamos arrancado? Perdóname, ¿con qué habíamos arrancado antes? Algo de Mirta también. Era algo de Mirta que también dijimos, empieza hoy. No, ahora empieza hoy. Cuando dijo, para la jaula de la moda. Ah, cuando Mirta nos dejó el look, nosotros dijimos, empieza el programa acá. Ahora, empezó hoy. Empezó hoy. ¿Y qué fecha es hoy, más o menos? 29 de julio. 29 de julio. Bueno, brilló, ¿eh? Me puse muy orgulloso de él. Porque ir a lo de Mirta es ir a lo de Mirta Legrán. Sos parte del programa más importante de la televisión. Y él estuvo ahí, estuvo a la altura, impecable. Habló de nosotros, que también no es un dato menor. Y hoy le vamos a preguntar todo. Fabián Medina Flores, señores. Es la dueña, de mi vida. La dueña, la dueña. La dueña de todos. Mirá, por eso me gratisó, me quedo mal. Voy a volver a entrar. A ver, pero ¿por qué quiero volver a entrar? Perdón, ¿por qué quiero volver a entrar? Para, Fá, para un segundo. Pero, por favor, les dije esta técnica de miel. Fá, escuchá, mirá que nos ve todos los días, pero hoy nos ves seguros. Tal vez algún día te impute algo. No, injusto, va a pasar. Hoy seguro. Por confiar. Yo voy a pedir que la gente nos apoye con muchos aplausos cuando vos entres. ¿Está bien? Decirle las muertes. Che, puede ser solo por hoy muchos aplausos cuando no entres el señor. Puede ser muchísimo más gracioso. Bienvenido, quien brilló en la mesa de Virta, Fabián Medina Flores. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, escuchá. No, no, no me lo merezco. Sólido, sólido. Baja, 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 basta. Ay, no falta. Ay, gracias. Tomá, guardámela en el camarín. Flor Fabián Medina Flores. Hola, Fabián. Hola. Ay, emocionado, Spock. Orgulloso de vos. Y viste, yo te dije, vos no me creas, te digo. Yo no te creo. Mirta nos ve todos los días. No, yo no te creo. Mirta nos ve todos los días. Llega la hora y prepárala. Prepara un té, Elvira. Sí, ya se preparan el vestidor. Hay días que, dos días que Cosano le estaba probando ropa. Y dije, me voy. Ah, no, mirá lo que hizo esta capa. Maravillosa. ¿Pero qué hizo esta capa? Fui Polo Tizaira. O sea, tengo que agradecer. Hacen restaurarte. Restauran piezas de arte. Y esto es maravilloso. La iba a llevar a la Mirta. No, era un montón. Y después que va. Fuiste con Hannibal. Con Hannibal. Fuiste todo. No, era un montón. ¿Qué más iba a hacer? ¿Qué más iba a hacer? ¿Lo disfrutaste? Mucho. Me divertí muchísimo. ¿Quién estaba? ¿Estaba Beto? ¿Estaba Yushito? Estaba Beto, estaba Amalia. El Yushito me pasa igual que Pollo. Son palabras que no puedo decir. Bueno, sí, pero es Yushito. Entonces le pregunté si, le dije, con un nombre tan lindo, Amalia. ¿Te puedo decir Amalia? Sí, así que Amalia. Ok, Amalia. Amalia y Ana Rosenfeld. Muy bien. Y Hannibal. Mirta, imagínate que lo terminó tocando. Me dijo, ¿lo puedes tocar? Es que es agradable. Pará, hoy vamos a chusmear todos los looks de la jaula de este fin. Sí, ya entras. Pues le den más. Pues le den más. Me mira, él quiere entrar cada vez más temprano. Uy, mi amor, calmate. Cada vez más temprano. Cuando vayas a lo de Mirta, se te llamará. Vamos a analizar todos los looks. Quiero que me cuentes todo lo que se pueda. Dentro de lo que se pueda contar, obviamente. Obvio. Y que Mirta nos ve. Todos los días religiosamente. Hola, Mirta. En este momento. Hola, Mirta. Y además, ¿escucharon, pasaron cuando dijo lo bien que lo haces vos? Sí, sí, lo pasaron. Muchas gracias por eso. No, no, es un montón todo. Es un montón todo. Son cortes y clips que uno quiere usar todo el tiempo. Esto hay que guardarlo para un programa especial. No, esto lo que hay que hacer es, vos usás ese corte y se lo mandás a Aptra. Usás ese corte y lo mandás a tu mamá, a tu papá. Ahí está. Vas mandando a todos, afuera. Por ejemplo, a Estados Unidos. Che, mirá, se lo traducís. Mariano, nuestro productor, que le sacó una foto con Mirta, fue a Miramar, lo recibieron con un camión de bomberos. Y sí, yo que estuve en mi infancia en Mar de Ajoz, me gustaría también ingresar a Mar de Ajoz que me reciban, por lo menos, la reina de la Corvina, el rey de la Corvina. Bueno, ¿hacemos pasar al señor? Por favor, que él ha maquillado también en su oportunidad. Sí, él ha maquillado a Mirta. Él ya prácticamente pasó de ser algo agradable a un problema porque quiere ingresar prácticamente antes de que nosotros empecemos el programa. Otra más. Él quiere estar en Pasión de Gavilanes también por esta pantalla. Fuerte aplauso para Juan Polesma. Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo, por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Un beso para Mirta, que fue, es la reina, ya se sabe, la única, que ella fue mi madrina, porque yo comencé en televisión con ella, fue mi primer trabajo de televisión, vas a ver, es la responsabilidad mía. Me temblaban las manitos. Bueno, pero mira dónde estás hoy. Mirá cómo te dio la bendición. Ay, yo la adoro a Mirta, la adoro. Un beso. Cómo nos divertíamos en ese camarín. No, 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 era fabuloso. ¿Lo viste a nuestro hombre brillar el fin de semana ahí? Y estaba en el carajo... No le importa. Ese día estaba, con la técnica y todo. ¿Ese día? ¡Ese día estaba! ¡Ah, mirá! ¡Día épico! Ese día, oh, fabuloso. Bueno, eso nos contó ella, que hacía mucho calor, que ella tenía que ir a Punta del Este a la tarde, apenas terminaba. Muy, 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 muy Joaquín eso. Tenía que ir, que tenía que tomar un avión, no un avión, tenía que ir, y que había que hacer muchos panetes, que ya iba como más de una docena, y ahí le dicen que no, que había que empezar de nuevo. Mierda, carajo. Claro, ¿no? Bueno, pasaron cosas. Bueno, nosotros, como hoy sabemos... Quiero ser una tarde de machos, ser una tarde de hombres. Tengo que llamar dos chicas monas estrellas que vengan ellas. No, no, van a venir ellas, porque además dijimos, che, hoy hay que irse internacional. Y bueno, traigamos una hermana de Brasil. Y bueno, ella es representante brasileña en la República Argentina. La queridísima Lola Becerra. ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! La vida por el proyecto. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Se va a casar hoy, Lola, parece. Sí, me vuelvo loco. Hola, Lolita. ¿De quién es eso? Lola ha describido todo. De Ivana Picalo. Miren lo que es este vestido de mi amiga, Ivana Picalo. Bellísimo. ¿Les gusta? Muy bueno, muy bueno. Bueno, para ir a una boda. Súper lindos. Y un saludo. Hola, hola. Hola, Polito. ¿Cómo estás? Igual tiene que sacar el tapado para ver cómo son los laterales. ¿Querés que me lo salga? Sí, hola. ¿Querés que me lo salga? ¿Querés que me lo salga? Por favor. Mirá. Muchas gracias. Mirá, nos enseñan dos, tres, unos trucos. ¡Wow! ¡Lindo, ¿no? Divino. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Es divino. Los laterales son los más divinos. Me peinó mi peluquerías, Ivana Picalo, todo para ustedes, para la jaula de la boda. La verdad me gusta mucho, disfruto mucho cuando vienen los invitados y dejan todo, digamos, como que se luquean, como que dicen, bueno, voy a la jaula, me gusta. Es la hora, siete, siete y media de la tarde, la gente está con ganas de ver brillos, le da ideas, dice, así que voy a arruinar una boda. Nuestra próxima invitada también, siempre que dice voy a la jaula, viene con ganas. Hoy vino con almendras, nos trajo de comer también. Y viene impecable porque ella es impecable. La saludamos y le aplaudimos a Rocío y va, señores. ¡Ay, mi amor, linda! ¡Linda, eh! ¡Ay, linda, eh! Divina, de mi casa, de mi propio vestidor, todo, a la red, piqué total black. Andás bien de vestidor, ¿eh? Sí. No, 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 de la casa. Sí, sí, sí. Yo estuve cerca, pasé por la casa. Los zapatos, ¿de qué son? ¿De dónde son? De Valentino, sí. Sí, muy bien, muy bien. La casa también, muy linda, esto que se usó. Me encanta la parte de arriba, es fabuloso, es divina. Son dos piezas, en realidad, esto es un, bueno, es un vaso de acá. Perfecto. Bueno, propongo esto, ya que estamos todos, vamos a ver el informe de nuestro querido Fabián Medina Flores, en lo de nuestra querida Mirta Lera. Mirá, brava. Es la primera vez que almuerzo en la mesa con un perrito. Pero no te animaste a solas, me dijo él. Dice si le gusta tu look. ¿Tiene un smoking? ¿Tiene un smoking? Se puso un smoking que se lo hizo Balosen para vos. Solamente fue al Martín Ferro de la Moda y acá. ¿Cómo se llama? Hannibal, la jaula de la moda ya lleva, estamos por cumplir, y acá tenemos nuestra madrina de oro, que es Mirta, que ella nos repuntó, porque imagínate que hacía que en la mesa más importante del país, ella cada uno les decía, y eso va a suceder hoy. Claro, mira en el look. Dice, por favor, para la jaula de la moda. Y hay cosas muy lindas. Yo lo veo todos los días, a las 7, ya empieza, ya empieza, la jaula de la moda, me encanta. Sí, nosotros te lo dedicamos. Estamos con Joaquín Álvarez, con el pollo, y estamos felices. Muy bien hacer la conducción, ¿eh? Se va a poner feliz. Querida Mirta, es un honor para mí ser el primer perrito que visita tu mesa. Con amor, Hannibal. Muy bien, gracias, Hannibal. Mira, este anillo maravilloso de Bartolomé es para vos. Qué barbaridad. Que para mí siempre es... No hay que traer nada, querido. Sí, para mí es un honor. Ay, qué bonito, me lo voy a poner. Ay, qué bueno, qué bueno. Mirá, Hannibal, le gustó tu anillo. Ay, me va justo, espera que lo voy a sacar ahí. De Bartolomé. Ah, también. Ay, qué bueno. La dueña, hashtag, la dueña. La dueña. ¡Eh! ¡Qué bien! Me siento re halagado, me siento re halagado, porque para la faula de la moda es muy importante. Ella fue la primer... Y ella arrancaron apoyándonos, siempre, todos los días. ¿Cuántos años hace que hace el hermoso, Mirta? Trece. Ah, no, 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 no. Y es su primer debut perruno, digamos. Es increíble, ¿verdad? Hannibal, ¿qué es lo que crees? Además era el día del perro callejero, lo importante es que haya más lugares pet-friendly, y además porque para mí era un honor. En la Embajada de Francia, cuando ellas la nombraron caballero, yo le había hablado de Hannibal, y cuando salíamos de la Embajada de Francia, yo se lo mostré a lo lejos que estaba con su otro padre, y ella después me llamó para felicitarme por Hannibal. Lindo. ¿Entés? Bueno, es cierto que... La reina. No estoy descubriendo nada, pero es muy lindo cuando una persona con tanto, tanto, tanto palmarés en la espalda y en el lomo, es tan generosa. En este caso fue generosa con Fa, con Hannibal, con nosotros. Ha sido generosa a lo largo de todos estos años con este programa, pero re lindo, la verdad que a mí me puso re contento cuando vi el video, pero pará. Los elogios para vos también. ¿Cómo? Los elogios para vos. Me encanta, yo soy más... me gusta más todo cuando es en equipo, pero se agradecen, se agradecen. Me cuesta más el recibir los elogios, pero se agradecen mucho. Y le gustó el regalo que le mandamos acá entre todos. Se lo mandamos entre todos, se lo mandamos entre todos. Y ahí fuimos y lo elegimos, que Claudio y Miren, que son un amor, que son nuestros amigos de Bartolomé, una joyería, que hubo un tiempo, una vez que nos habían hecho un brazalete con una jaulita cada uno. Qué lindo, qué lindo, bueno, preparen, no los tropeen, lo único que voy a pedir a todo este equipo, no los tropeen, preparen paletas porque vamos a puntuar el look de Mirta, mirá. Miren qué belleza el vestido que tengo hoy, su vestido color cristal bordado en paillete. ¿Es divino? Es de Yara, Yara, que sigue haciendo vestidos divinos, precioso. Los anillos, que son lindísimos también, miren qué lindos, preciosos. Los aros, de joyas Richardi. Impecable como siempre, Mirta. Vamos a puntuar, ¿Paul Edesma está preparado? Obvio, 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 obvio. Allá, allá, Paul Edesma, por favor, Paul Edesma. La de Violeta. Imposible ponerle puntaje a la más grande. Así que todo mi amor, siempre asertivo, siempre cuidada por un equipo increíble. Todos debemos ser 10 cuando estamos con ella, porque cuando ella es 10, todos tenemos que estar así. Así que yo estoy feliz siempre de verla. Pero me encanta cómo le quedan las cosas claritas. Todo lo claro, esa luz propia, ¿no? Hay una gama en estos últimos almuerzos de mucho claro. Hemos visto un par de cosano. Sí, también. Hay una gama de claro. Bueno, Ro, ¿puntaje para la señora Mirta Legram? Pero, pero... Un 10, obviamente. Un 10, impecable. Me encantó. Es un lila claro, me parece. No sé si es un gris o... ¿Es un plato o es un lila claro, Fá? Eso que tiene puesto. Es lila. Lo que lo hace más claro es el brillo del furró que está arriba, que las lentejuelas se copian. Sí, es un gris de color. Son boreales. Y con la flor acá, muy lindo también. Es un gris de color. Está engamada con tu flor, con tu camellia que se va a hacer. Sí, lo hice. ¿Sabías que llevé una casita con opciones? ¿En serio? Muy bien, muy bien, así es. Bueno, Lolita. Bueno, yo la amo a Mirta. Me parece una reina total. Y siempre sale del negro, se viste, juega con los colores. Así que para mí siempre es un 10. Mirta Legram. Diosa total. Viste que hay una frase, si no querés a tal, no querés a tu mamá. Si no querés a Mirta, no querés a tu mamá. No querés a nada. Viste que hay una frase que si no querés a no sé quién, no querés a eso. Si no querés a Mirta, no querés a tu mamá. No tiene contrapunto, Mirta. Siempre buena onda. O sea, ¿qué te puede caer mal? Nada. Fá. Bueno, ahora... Bueno, Mirta siempre la llevamos en el corazón. Es nuestra madrina de oro. Me gustan esta paleta de colores. Con Flor. No le soltemos la mano a Flor, que la queremos mucho también. A Flor de la B. No, dije de oro. En el coro. Un brillante para cada uno, un metal para cada una. En esta oportunidad, y creo que casi siempre, de ahora en más, si algo le faltaba, es lo que me dijo Nacho, su nieto. Le debe haber gustado mucho Hannibal para que te pida que se lo acerques a la foto y tocarlo. Así que, Mirta, si algo te faltaba para ser perfecta, un 10. Muy bien, muy bien. Bueno, beso grande de corazón. Un beso grande para Mirta. La queremos y la admiramos mucho. Una de las invitadas fue Juchito González. No le puede decir Juchito, fa. No, no puede. No le sale ni decir pollo ni decir Juchito. No, me gusta Amalia. ¿Te gusta Amalia? Y después que cuando le hablé a Mirta también dije, eh, Joaquín... Pero ¿por qué no te sale? Me gusta más Joaquín. Es más, yo pregunté y me acuerdo en una reunión una vez, ¿y le tengo que decir así? Y me dijeron, sí, le dicen así. Y yo dije, bueno, lo intentaré. Es que en mi casa así todo con Joaquín. Dicen, ¿quién? Mirá Amalia. Y a Amalia Juchito González, mirá. Bueno, Juchito, estamos acá en la mesa más famosa del país. Sí, la más linda del mundo. ¿Cómo te asesoraste para venir a la gran mesa? Bueno, me asesoré en el atelier Pucheta Paz. Estos vestidos es de ellos. Por supuesto. Él me ayudó, mi compañero. ¿Has ganado con honra? No, hay unos aros y un anillo divino. De Bartolomé. De Bartolomé. Y yo no sé si los aros no se los tendría que quedar. O pinta. Yo opino lo mismo. Me gusta, aparte, Fa, como en todo. Lo veo muy bien porque me gusta el calce, cómo le queda, ese corte, las mangas, el vestido, la verdad que me gustó mucho. Lo sentaba muy bien. Quizás algo en el escote puede ser, pero igual en general me gustaba también el peinado y el maquillaje estaba muy bien de cara. Así que un gusto para mí. Muy bien. ¿Lola? Bueno, tengo que hablar bien porque la semana pasada fue mi jefa, así que... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo la semana pasada? Claro, bueno, sube su programa como panelista. Ah, me asusté. Dije, tiene un local de algo. No sé qué tiene. Dije, tiene un ministerio. Bueno, es nuestra primera dama, Yuyito. No, no, no. No está confirmada. Yo les afirmo que sí. ¿Sí es confirmado? Yo creo que sí. Bueno, bueno. Bueno, a mí me parece, yo le doy un 9 a Yuyito. Me encantó todo, menos el pelo. Ok, ¿no te gustó el pelo? No me gustó. Se veía raro, como mojado, como no sé, no me gustó mucho el pelo. De acuerdo. El look divino, un 9, creo que estaba vestida de pucheta, ¿no? Sí, pucheta y los zapatos de Fabián Paz. Que después los mostramos. Es amorosa, Yuyito. Sí, estaba diosa, pero el pelo... No te gustó el pelo, perfecto. Y complementaban muy bien los aros que tenía puestos porque el pelo, a mí sí, me gustó eso que iba para atrás y los aros destacaban muy bien los aros. Bueno, Juan Manuel Ponle. No, 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 no. ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Qué no? ¿Qué? Mujer bella, la he maquillado muchísimo en otro momento de nuestras vidas, éramos chicos, imagínate, ¿no? Entonces, del cuerpo impresionante, como siempre, la piel tiene una piel barba. El maquillaje no me gustó, no luce en sus ojos, no luce esa cara que es única, esa piel, los dientes, divina. El pelo, coincido con vos. El pelo, algo pasó. Me parece que no pasó nada, eso fue lo terrible. Porque quizá... ¿Qué? ¿Les gustó, les gustó, les gustó el comentario? Y está bien, está de acuerdo con vos. El pelo, quizá recogido. Cuando no te hicieron nada, recogételo sola. ¿Me explico lo que te digo? Sí. Bien. Escucha, Sebastián. Claro. Entonces, te haces una cola, la enrollás con un poco de pelo tuyo y queda la cara tirante, te haces incluso un mini lifting. Es una astucia, sí. Yo le digo a Yuyito que tengo muchas ganas de encontrarme nuevamente con ella y cumplir una fantasía mía. ¿De qué? Adrián. Maquillar una primera edad. Nunca lo hice. Ah, bueno, bueno. El libro no lo voy a escribir porque va, abrís la página y corre sangre en ese libro, así que no lo voy a hacer. Pero sí la fantasía será que... Bueno, pero perdón, Juliano, usted que la conoce a... ¿Le podés mandar un mensaje? Sí. ¿Le podés contar la fantasía? Sí, sí, sí. A ver si podemos concretar. Ella se va a acordar de mí cuando... Mañana vamos a llamar... Ella se va a acordar de mí. Mañana a la mañana empezar el guía. No, a la mañana no, Yuyito. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Es tu deseo? No, 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 no. Es como un deseo. No sé, quiero conocer a Miquel. Me dicen ahora, ahora. No, no, yo me quiero de encontrar, pero no de mañana. No, bueno, no, no le mandé el mensaje. O sea que vos no cambiaste nada. De las dos las que cambió fue... Claro, claro. Bueno, ¿y el puntaje entonces? Es para arriba, sí, me encanta. Ah, es para arriba. No, elegante, divina. La altura que tiene. Altísima. ¿Medina Flores? Bueno, la idea era homenajear a la mesa más importante. Mirta es una reina, así que todos queríamos estar a la altura. Muy bien. Y estar overtrash tal vez para algunos. Pero me gustó el vestido, me gusta que tenga mangas largas. Hubiera preferido un poquito menos de escote. Estoy de acuerdo con el make-up y con el pelo. Pero a ella le queda la cara mejor despejada, porque tiene unos pómulos y unos ojos divinos que hay que destacar. No sé si esta era la mejor forma, pero 8. 8. Bueno, vamos a otro de los invitados. De las invitadas en este caso fue la doctora Ana Rosenfeld, que tenemos nota y analizamos el look. Mirá. Bueno, Anita, estamos en la mesa de Mirta de Gran y elegiste un look muy particular. Sí, un look para la noche de Mirta me parece que es apropiado, por la temperatura, por los colores. Me encanta. ¿Para te aconsejó para venirte así? Sí, le pregunté, le dije, ¿qué onda? Vestido, vestido largo, vestido a media pierna. Vos pensás que recién llego de Europa, con lo cual tenía todas las colecciones delante mío como para saber qué es lo que se usa. Y bueno, me pareció que era apropiado. ¿Le hace importancia a la moda? Sí, mucho. De todas maneras, no es que voy detrás de la moda. La boda se tiene que acomodar a mí. Las cosas que me gustan, las cosas que me quedan bien. No soy una persona que me pongo lo que creo que se usa o lo que veo que se usa y veo que yo me siento incómoda. ¿Te gusta la conducción del pollo? Me gusta, me gusta. Es un tipo que realmente tiene personalidad, es muy carismático, es muy cálido, te hace sentir muy cómoda. Me ha entrevistado en otros programas, nunca en la jaula. Gracias, Anita. Un placer. Gracias, Ana. Para, gracias. Me gusta que hayan metido esa pregunta. La que ver, pero gracias, me gusta. Y Mariana. Buena onda, Ana. Si decía que no, la íbamos a editar, naturalmente. Es verdad, estuve muchas veces nosotros a la mañana. Che, yo no soy el que... Pero me encantó el look de Ana. Pero, eh... Y ahí, presten atención ahí a los zapatos, porque los zapatos son un fuego. Ponle, es más. Me encanta. Bueno, pero use la paletita, por favor. No, me encanta, me encanta. El pelo, cuidado. Cuidado con los pelos. Es decir, ese corte capilla que te deja así como gótica, ¿no es cierto? Indica como una flecha hacia, ¿no es cierto? Entonces, es como que deprime. Todas esas líneas, esas diagonales descendentes. Siempre traten de lucir pómulos y que haya una diagonal ascendente que provoque eso que llamamos ese lifting óptico, ¿no es cierto? Siempre que fluya hacia arriba. No coincide la paletita con lo que está diciendo, me parece. Y porque él trabaja para exportarle con un positivo y a un pipipipi te mata. ¿Cómo observaste todo eso, eh? Sí, muy bueno, es lo mío, mi vida. Es una mujer hermosa, muy simpática, con una sonrisa encantadora. Y me encanta lo que tiene puesto, muy singular. Bien, bien. Lo la voy a cerrar. Ah, y a mí más o menos, porque creo que se la ve muy luca abogada. Más o menos. Sí, yo me hubiera puesto un vestido quizás. Para la mesa de Mirta Alegrán. Es como un traje, no sé, no me gusta mucho. ¿Y qué puntaje le pondrías? Yo le pondría, para, me encantó el notero. Para el notero le pongo un 10, que lo amo. No aguante el notero. Me gusta que digas, me encantó el notero, lo conoces, sabe quién es. ¿Por qué le dice cómo se dice? Me encantó el notero, Mariano. El notero un 10 y Ana un 7. Bueno, bueno, pensé que venía. ¿Estás segura que te va a salvar el notero de un problema que Ana? Ojo. Ro. Que hay que tener cuidado cuando se pone... Mirá, no me había dado cuenta antes de... Nada más vencador que un abogado. Bueno, yo le voy a poner un 8. El look, en general, a mí me gustó. Los zapatos me encantaron, con ese tajo que tiene el pantalón. Sí la veo correcta, aparte de acorde a ella, siempre usa más o menos ese estilo. Lo que no me terminé de cerrar es, el saco arriba era como muy cerrado con el cuello, y quizás la cortaba un poco esto, quizás se hubiese despejado un poco el cuello. Pero después, en general, 8, muy bien. ¿Qué nervios elegir, Fa? O sea, te invito a Mirta. ¿Qué te pone? Yo te digo, estoy nervioso. Yo sé que algún día va a suceder. Y estoy nervioso ya. Digo, ¿qué me pongo? Bueno, te pregunto a vos. Tengo un equipo igual de trabajo, pero te pregunto a vos. Y hay profesionales que te dicen que ponerte... Yo tengo un equipo, pero no nervioso igual, bueno, Fa. Y sí, porque tenés que ir, además, dándole el plus de la fantasía de la tele. Y en este caso, por ejemplo, Ana, me parece que le suma esa cosa. Así como algunos van corporativos, ella tiene que ir respetando lo suyo. Ella usa muchos vestidos, por eso la aclaración, pero en este caso se fue. Y me parece bien. Cuando uno duda qué ponerse o tiene muchas opciones, está mareado, una mujer que hace se pone un smoking. Y en este caso, un traje, está buenísimo. Y el punto que lo subo, lo subo por los zapatos, porque te juro que no se llegan a apreciar los bombaqueras. Son hermosos. Muy. ¿De dónde son, sabés? Muy. Yo pensaba que eran Roger Vivier, y ahora me olvidé. Bueno, vamos a ver al otro invitado, justamente a Beto Cacela, que vamos a ver la nota con Beto y a analizar el look. Dale, mirá. Beto, a minutos de salir a la mesa de Mirta, te encontramos vestido impecable. Bueno, impecable. Parece, los chalequitos, una camisita, una corbatita, zapas. Mucho más no me pidan, porque, viste, a mí lo del traje, ni en los casamientos. Yo siento que me tengo que poner esto, digamos, uso los jeans que usaba a los 20 años, porque siento que lo mío es el jean, y la zapatilla, y la remerita básica, y el chalequito. El chalequito lo que te permite en tele es que por ahí te pones una remera y un chalequito, y más o menos vestido está. No es tan informal que como una remera sola. Por eso a mí los chalecos me cambiaron la vida. Medina Flore, viste, es como marca registrada, nunca lo vas a ver mal vestido, hasta al perro le queda bien. Vino con un perro. Tenés que venir a la jaula de la moda. Sí, tengo que ir, yo me divierto mucho ahí. Me divierto criticándome a mí mismo, criticando a los de la jaula. ¿Quién es, de tu panel, el que se viste peor? No, bueno, Edith. Sí, sí. Sí, Edith, porque Edith se viste mal con énfasis. Hay días que viene con una cosa despampanante arriba y un jogging abajo, jogging y botas, una cosa terrible. Gracias, Beto. Bueno, buena onda, Beto. Buena onda, Beto. Le mando un beso a toda la gente de la jaula, de la jaula no, de Bendita en este caso, que fulminó Edith Hermida. Edith Hermida, que viene una vez por año, este programa ya vino, ya agotamos Edith Hermida. ¿Dijo que va a volver? ¿En serio? De esto que no es un síntoma. Es algo que lo vive. El propio conductor sabe perfectamente que ella, yo le sumé, pasé gritando por ahí, lo hice porque a parte soy vengadora, y le dije que ella tiene problemas de salud mental porque se auto-percibe. Juliana Aguada se auto-percibe, Emilia Mernes se auto-percibe, bueno, va pasando, entonces es raro eso. Bueno, usted va último. Bien, perfecto. Siempre el último, Fa. Me gusta que meto, como dijo, a mí me gusta, para mí soy esto, y tiene claro su look. Rocío. Sí. Primero, qué miedo que el propio conductor del programa leía a pobre Edith, que está mal vestida. Para mí es parte de una confianza que tiene. Es porque vos me decís que vine mal vestida, creo que me voy llorando. No, no pasa nada. No tendrás memoria. Bueno, 7. Mirá, volvió a los chalecos que no está usando de vuelta. O sea, no está usando mucho chaleco, elefandro, chalecos, pero en su programa ya no lo está usando más porque va con un look, creo que más descontracturado. Para la mesa se puso, aparte creo que era una de su propia creación. Era de cuero de oveja o algo así. Combinó, bueno, le gusta combinar siempre, o sea, tiene detalles del reloj, de la corbata y las zapas. A ver, es bastante informal para ir a la mesa de Mirta. Yo me he seguido más como se fue Fa, pero bueno, es acorde a su look, él se viste así, él lo vamos a ver con un traje, así que para dentro de todo lo que es Beto Cacela, un 7 creo que es correcto. Bueno, la frase final no sé si fue. Repara, grabemos de vuelta, vamos. Beto, 7. Beto, no, toque, toque. Genio. Lolita. Yo iba a decir algo parecido, a ver si encuentro... Beto siendo... Ay, perdón. ¿Qué me gusta viendo el look, Lolita? Bueno, para mí es Beto siendo Beto, siempre así ridículo, porque es como... O sea, ridículo con amor. Bueno, sí, sí. Es lindo el día en ridículo con amor. No, no, es ridículo con amor. Es ridículo, punto. Bueno, es un look medio circo, ¿no? Se viste como raro. No, a mí me gusta. Ridículo con amor, circo. O sea, no me gustan las zapatillas, no me gusta el chaleco, no me gustan esos anteojos amarillos, no me gusta nada. Yo le pongo un 1. Durísimo. O sea, me gusta Beto, ¿no? Como conductor y todo, pero no como... No va a venir al programa. No, 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 no quiere. Nos acaba de cancelar. Y nos van a hacer informes haciéndonos cajeta. Ay, lo bloquearon a Julián. Beto con amor. Y esto cancela. Lo bloqueó a Julián. Mirá. Lo bloqueó. ¿Quién te bloqueó? No, ¿cómo te bloqueó? No, de verdad. Ahora te desbloquea. Con el número de estilo y yo. Está bien. Uy, ponle desma, vamos. Sí, desbloquea. ¿Vos saliste con Beto o no? No, todavía no. Pero escucha, me hay que poner un número, ¿no? No, no, no. Terminada, basta. No, no, jugate con algo. Chico, no le gusta poner números al señor. Pero no me gusta poner números a la gente porque la gente hace mucho esfuerzo para vestirse. Me pareció muy gracioso el ritmo de amarillos que se puso. Pero bueno, aparte. Beto tiene estilo. El estilo Beto. Así que eso es... No se puede abrir un juicio de un estilo. Te gusta o no te gusta. Le cambiás la cabecita al cuerpo y siempre va a ser Beto con otra cabeza, ¿no es cierto? Ok. Yo, Beto, vos seguís con lo tuyo porque lo singular, lo artístico, lo único no es aceptado contemporáneamente. Ya te van a adorar más adelante como ícono de la moda. Te quiero, Beto. Vos seguís así, te quiero. Bien, perfecto. Ahora sí voy a poder dormir tranquilo. ¿Viste? Te lo dije. Fabián Medina Flores. Cuidado. Papá. Cuidado. Pará, pero todavía no. Cuidado que guarda. No, porque como le vi el número... ¿No respondió la pregunta de la conducción, Beto? ¿No la respondió esa? ¿O está editada? Está editada. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Entiendo. A mí me gusta la idea de que una persona haga su propio meme. Porque yo lo hago, lo hago con el uniforme, lo hago con la paleta de colores, es muy acotada, siempre muestro lo mismo y me gusta que sea así. En el caso de él, lo único que yo no estoy de acuerdo es que ese match que él hizo forzado de buscar amarillo con amarillo, amarillo con amarillo. Cada uno es un patito de cadaria, pero... Ocho a su look porque a mí me parece que él transgrede desde su estilo. Bien, bien, aprobó, aprobó acá. Querida, pero le pongo número. ¿Quién es número? No como vos, que solo lo deseas. Por favor, por favor. Acá la que fulminó fue la... Fulminó, fulminó. Pero cada uno pudo opinar acá. Vamos a seguir viendo el look. Te quiero decir que te podés enamorar de los colores fabulosos de la colección de Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection, que es la coloración de nuestros amigos de Silkei Mundial con lanolina y aceite de argan, que le da color brillo y suavidad a tu pelo. Búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país. Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Mirá. Joc de color en tu pelo, K-Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argan. Kit de coloración doble de tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. K-Color Clásica Master Collection. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Somos la jaula de la moda, tenemos desfile obviamente con una invitada especial, fa. Sí, le damos la venida, la venida. Y ojo que puede llegar a convertirse en una venida. Le damos mejor la bienvenida, bienvenido a Estudio Marcella Showroom. ¡Gracias! Que además, mirá, hacemos match. Hacemos, hacemos match. Nos pusimos de acuerdo. Hacemos match un poco. Bueno, y esto tiene que ver con el alquiler venta de vestidos de fiesta. Mi amor, mirá lo que es esto. Y que también es el abrigo, ¿no? ¿Eh? El abrigo también. El abrigo también. Me encanta. ¿Dónde queda el Estudio Marcella Showroom? Nosotros estamos en Villa Luro. Me encanta. Gran barrio. Estamos en Villa Luro. Hay un Instagram que es arroba m.studio.marcela. Y ahí con cita previa te llevas este mono que este mono te salva. Muy bueno. Muy bueno. De todo. Muy bueno. De todo. Muy lindo. Si salís con las chicas de una comida en casa. Bueno, curiosa la modelo. Ay, me encanta. Ay, me encanta este para mí. Es que hay algo que son gozos muy del Baby Sawroom. Mirá lo que es esto. Este es maravilloso. Este es maravilloso. Este es más ántico. Es como un folk. Son muy versátiles. ¿Qué podemos encontrar, Marcela, ahí en el showroom? Vestidos de todas las marcas. Tenemos muchas marcas. Sí. Tenemos mucha también industria nacional. Perfecto. Pero mucha mano de obra del interior. Ah, muy bien. Mucho artesano del interior también. Casi es como una tienda, un estudio multimarca, donde vos te llevas, por ejemplo, este. Claro. Muy a pico. Depende de la ocasión, todos los talles, todos los cuerpos, todas las edades. Qué bueno están todos los vestidos. Este es muy bueno. Este me encantó. Este es muy rocioso. Sí. Este lo llevas en la cartera. Este me lo pongo con una sandalita. Y ahí vos las asesorás y las ayudás a resolver. Sí. En realidad damos turnos, citas previas, turnos personalizados de dos horas. La Poitman. Ah. En donde desde accesorios, calzados, el vestido, peinado, maquillaje. O sea, tratamos de resolver todo el patente. No es resuelta. Mirá, para cierre la soledad. Con la pelota la... ¿Qué diré? Sí, me vas a correr un boliche eso. Hermoso. Hermoso, qué color. Qué hermosura. Y al final te encuentro, ese te gustó. Buen color. Ese a vos te gustó. Ese me encanta por color. Me parece que es un modelo que es un prototipo de línea de figura que le queda bien a casi todos. O sea, el pozo, a mí... Mucho movimiento. Sí, a mí me queda corto, pero qué lindo. El plisado es muy lindo. El color es fabuloso. Y también tenés complementos. Sí. Hay clacha, ahora que veo el clacha, ese me gustó. Hay clacha y aros, billú. No, me hace con la memoria Solange. Uy, qué lindo, divino este, los aros. Este, por ejemplo, es un vestido de unas diseñadoras del interior. El estampado es de ellas también. O sea, se diseña desde el estampado. Ángela vino el otro día con un vestido de este color parecido. La Namburu. Sí, claro, porque era de verano. Divino. Me encanta. Muy 70, ¿no? Este me encanta para la reunión que hace del grupo de mamis de Lola. Sí, tengo que verano. Mirá, verde, no, verde. Ay, qué lindo. Estamos mucho con el verde. Qué hermosa te es. Este es mi Carmen, me se vuelve a hacer la ópera. Qué hermoso. Divino. Este es el color de piel. Marcela, entonces, arroba m.studio.marcela, con doble L, y ahí van a entrar y van a encontrar... Tenés click que te lleva al catálogo, así que tenés todos los modelos que podemos ofrecer, tenemos todos los talles. ¿Todos los talles? Todos los talles. Qué bueno. Todos los talles. O sea, vos entrás ahí y vestidas al seguro. Seguro. Qué bueno. Es una fiesta este, ¿no? Mirá este. Este mañana. No sé si no me voy a hacer. No sé si mañana me voy a preparar a ti a la embajadora. Podrías. Qué lindo. Qué lindo. Divino este. Muy lindo este. Es linda la imagen de textura que tiene. Sí. Esta diseñadora combina muchos géneros diversos en el mismo diseño. Y más o menos, ¿cuántos looks tenés? ¿Cuántos vestidos tenés? ¿Tenés idea? No, muchísimos. Voy incorporando todo el tiempo, viajo, traigo de donde consigo cosas diferentes. Perfecto. Y siempre voy sumando. Me encanta. Es alquiler y venta. Es alquiler y venta. El acento está puesto más en el alquiler, o sea, el auge de la moda circular hoy por hoy. Es fantástico, porque hay gente que quiere estar monísima, brillar una noche y por ahí viene de paso. Tenía ganas de carne, volvelo a la pala. Además, una cosa que noto mucho es que quizás si tenés que invertir en un vestido te lo compras negro. Claro. En cambio, al poder alquilar, te... ¿Cómo? Me gustaría que haya ropa de hombre y alquiler alquiler. Encantaría. Este me da muy novia. Hay menos, pero hay. ¿Hay tenés? No, yo no. Ah, ok. Yo no, pero hay, hay, hay. Este es divino. Este es divino. Me encanta. Este te resuelve. Te vas de viaje, te invitas a una gala temática y tenés. Porque eso también puede pasar en tránsito en un lugar. Bueno, también incorporé a una gala temática y tenés, voy de corte placa. Mucha, mucha fiesta corporativa, noche de blanco, fin de año. Me encanta. ¿Qué pasa? Es muy fácil. Les pido Marcela Showroom en arroba m.studio.marcela. Divina. Ahí en Villaludo con una postman, con una cita previa. Y esto es apenas una muestra de todo lo que pueden llegar a encontrar en la tienda, en el showroom. En el showroom. En el showroom. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por visitarnos. Gracias, gracias. Impecable. Te digo, me gustaron todos. Sí. Ahí es divino. Muy lindo. Muy lindo. Cada una por una ocasión diferente. Bueno, si quieres vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, joyería Richardi compra oro de 18 kilates hasta 111 mil pesos el gramo. Locutor. Joyería Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Mirá. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Seguimos en la caula de la moda. Ay, porque la boda es de Oriana. Bueno, esto es así, ¿no? Celulares no, dicen. Porque, bueno, acá estamos disfrutando de la jaula de la moda y tenés que saber que cada día, en la Argentina y en el mundo, millones de chicas y chicos necesitan ayuda urgente. Por eso este 10 de agosto, vamos a estar todos ahí por la pantalla del 13, llega una nueva edición de Un Sol para los chicos, como siempre, a beneficio de UNICEF. Podés empezar ahora, les voy a mostrar ahí, va a estar increíble la jornada, pero podés empezar a colaborar donando ahora mismo en unicef.org.ar barra un sol, unicef.org.ar barra un sol y participar en el sorteo por importantes premios. Cuidemos juntos lo que más nos importa. Súmate, es hermoso, un sol para los chicos, siempre es una re linda jornada. Bueno, vamos a ver el look, no vamos a los Juegos Olímpicos, no vamos a París. Por favor, los cocos del mundo están allá, en París. Exactamente, y el día viernes se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos. Se iniciaron un poco antes, pero oficialmente fue el día viernes y una de las estrellas fue Lady Gaga. En Mulan Rouge, ahí. Vamos a ver, vamos a analizar el look, pero mira, poné un poco un audio. Bueno, cuando vienen a hablar vedettes y vedettes icónicas, ahí acá tenemos un especialista. Esto, Montruc, Montruc. Bonsoir. Ella se refiere así, estamos a la... ¿Estás escuchando lo que digo? Bueno, porque tiene que ver con una estrella maravillosa. En realidad el original lo hizo Yves Saint Laurent, para ella, para la vedette real, ¿entendés? Lo hizo Yves Saint Laurent, que se llamaba Montruc en plume. Bueno, pero este todo lo tenía que hacer Dior, porque Dior pertenece al conglomerado de LVMH y LVMH es el dueño, casi el auspiciante más importante del que acompaña a los Juegos Olímpicos. Bueno, es un número, es fabuloso. Si hay algo que tiene que ver con el Folies Berger, el Mulan Rouge, bueno, son los franceses. Ah, por eso Farrell llevó la antorcha, ¿no? Como al final. Claro. Yo dije, ¿qué hace Farrell ahí? Porque no... Y es el director del book. Claro, el director creativo. Sí, hay cosas que, bueno, uno ve los Juegos Olímpicos y a priori no le encuentra aplicación y después tiene la misma. En este caso, si no es la más, es una de las artes más importantes del mundo Lady Gaga. Mismo nace una estrella, la película que hace con Brandi Cooper. Fabuloso. Apenas inicia, también canta un tema en francés, digo, también tiene la relación impecable. Pero hay que analizar su look. Así que, por favor, preparen las paletas. Bueno, le hice un tapado increíble, una de plumas. Es fabuloso. Bueno, va a empezar el señor Juan Manuel Ponle Derma. Jean-Manuel. Jean-Manuel. Oh, perdón, ¿qué sacó un número? O no, se lo hice. A ver, mostrame. ¿Qué? Se le cayó el corazón. No, 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 no. A él no le puede tocar una pluma porque viene del rubro. Está enojado. No, 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 no. Estás enojado. No, acá, 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 no, no. Gabi Queras en mejores plumas, mirá lo que te digo. ¿Cómo te gustó? No. El primer show, ella emula lo que hizo Cici, Cici Jean-Mère. Imaginatelo, imaginate. No, no te gustó. Es como hacer, no sé, Vogue después de Madonna. Entonces, la tapaban los bailarines. Los bailarines le ponían cosas en la cara. El traje le quedaba como grande, lo que tenía puesta. Esa cosa que le nacía del rubio para afuera. Es fascinante una pluma. No, 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 no me gustó ese Gretsch. No te gustó, no te gustó. No, no, no. El maquillaje, que es mi especialidad. ¿Qué pasó? Parecía que se había hecho la señal de la cruz con el rubor, porque tenía rojo la frente, rojo la... Era todo colorado. Bueno, pero pará, ¿te acordás lo que yo vi ese día por Lady Gaga? Aparte de la luz del día. Bueno, hay productos para que son waterproof. Si tenés ese problemita, directamente. Sí, pero si te llovina la plumita se te apaga igual. A mí el talento, chicos, me hipnotiza. Cuando hay mucho talento, me olvido de todo. Si está bien vestida, mal vestida. Lola Becerra. Yo lo mismo que vos, Poyito. Tiene tanto, pero tanto talento Lady Gaga. Yo te apoyo. Gracias. Es un 10. Canta, baila, zapatea, toca el piano, toca la guitarra. O sea, es algo espectacular Lady Gaga. Así que un 10 siempre para Lady Gaga. Muy bien, Rocío Vivas. Bueno, hay cerquita nueve. Me atrapó mucho todo el show, en realidad. El look de ella para mí estaba muy bien. Estaba acorde, en realidad, a lo que es el Moline Rouge, lo que querían representar. Ella también estaba vestida para una ocasión. Y las plumas, todo muy bien caracterizado, me pareció. Muy bien. Dos a uno hasta acá, Fá. Ella como artista, nadie va a poner en juicio, porque ella es un 10 absoluto. Creo que es una gran limitación cuando se está como emulando o homenajeando un número en particular. Entonces, ahí ya corres con desventaja, porque va a haber un pequeño grupo donde va a estar desalentado, donde ya vio lo que le parece lo superior. Así que 8, su capa fabulosa. Y no, obviamente, si hubo otro musical, me quedo con el otro. Muy bien, vamos a ver justamente el otro musical, que ustedes sabrán, con la historia de vida, superación total y absoluta, no solo que pudo cantar, sino que brilló. Lo más. Céline Dion. Lo más. Vamos a ver un poco, mirá. Una locura. Queda claro que nosotros no tenemos ningún dato al respecto, que van llegando a Cuetagotas y embargadas las preferencias. Sí, pero para poner un poco de la perfo de Céline, por favor. Ahí está hablando Gonzalo Bonadeo. Ahí va. Ahí viene. ¿Es una canción de ella o de Edith Piaz? No, es de Edith Piaz, se llama El Himno del Amor. El Himno del Amor, que acá lo hizo el mundo entero, hasta una señora se me hace la roja. Esto lo canta por Elena Roger también. Bien, obvio. Bueno, porque es un himno. Bueno, además de ser un himno, se llama El Himno del Amor, que es alguien que deja todo porque muere de amor por alguien. Le dice que es capaz de cambiarse hasta el color de pelo, es capaz de quitarse la piel, todo por esa persona que ama. Hermoso, hermoso. Bueno, todo el contexto muy lindo, ¿no? Llovía también ese día en París. Bueno, está ella, solo algo tan tremendo, solo se había visto una película, la llama Lezán, él es otro, esto también es de Dior. Era una historia de superación que era ver a Jorge Don bailar debajo de la Turifel después de toda la posguerra. Esto es la posguerra que vive cada persona, porque acá hay superación total de una enfermedad, de ser una nenita solo con 12 años y decir en una foto, un día yo voy a cantar acá en París. Un día cantar, a estar ahí arriba para el mundo entero es un montón. ¿Te gustó? ¿Sí o no? Sin palabras. Bien. No, bueno, impecable. Este link siempre está impecable, pero sobre todo yo creo que más allá de la historia de vida de ella es que nos emociona muchísimo. El look era divino, el maquillaje seguramente era de la marca Dior también, el delineante que le hicieron negro, que le sobresalía mucho los ojos, todo el show fue increíble. Un piano, ¿no? Nos queda una pausa, ¿no? Por si o por no, ¿le gustó por la demás? Me encantó, no, es lo más. Yo la adoro, 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 la adoro. La creación. ¿Lolita Becerra? Yo también, un 10, un premio, la resiliencia, todo. Es todo lo que está bien, Celine Dion. Y lo difícil es vestirla a ella, porque ella en sus shows se ha vestido siempre de alta costura, el ISAB, los mejores diseñadores, así que imaginate cómo vestirla a ella. Fue un ánimo entonces. Sí, ganó, ganó. Y es absoluto. Ganó. Bueno, le mandamos un beso a Celine Dion que nos está mirando. Bueno, la cantamos todo. Bueno, la ponemos, la ponemos. La pasas un poco tarde. No, se está acostando, se está acostando en este momento. No, bueno, hermoso, hermoso. Nos vamos a una pausa y después hacemos el cierre, tenemos un cierre especial el día de hoy. Ahí, preparamos un musical divino. Ya venimos, dale, dale. En agosto, ¿qué pasó, Fá? No, me río porque vos decís, cerramos con un especial y ya atrás de cámara van preparando la coreo y me emociona. Y sí, porque sí, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, dejás la vida, Juliano. No, en agosto, ¿qué es ahora? En agosto, 2x1 en el Circo Rodas, el circo de los famosos, de lunes a jueves, 20, 30. Viernes, 18 horas y 20, 30. Y sábados y domingos, 3 funciones. 15 horas, 18 horas y 20, 30 horas. 2x1 de lunes a viernes. Siempre en Avenida Crovara y General Paz. Siempre en Avenida Crovara y General Paz. Entradas de 5.000 pesos en Ticket Rodas. Visita nuestras redes e informate. Realiza Pardo Producciones. Mira. En agosto, 2x1, Circo Rodas, el circo de los famosos. De lunes a jueves, 20, 30 horas. Viernes, 18 y 20, 30 horas. Sábados, domingos, 15, 18 y 20, 30 horas. 2x1 de lunes a viernes. Siempre en Avenida Crovara y General Paz. No podemos soñar. Ay, qué frío. No, 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 no. Mariana, estamos en invierno. No me guste ahora. No me gustan. Agradezcan la temperatura, agradezcan el sol. No acepto el invierno, no lo acepto. El sol quedó maravilloso. El sol quedó maravilloso. Ay, por favor. Y le dije a Lucas, que es otro cerebro de acá, de la producción, y le dije, ponele esmero, ponele garra, y dije, dame una sorpresa con el look del día. Ah, ¿no lo viste todavía? No, porque le dije, co-creemos. Hoy, loco, co-creemos todo. Que nos gane la sorpresa. A ver, a ver. Y vos reza, reza, y acá tenés el super look para el día de hoy. Vamos a ver, Lucas. Vamos, vamos. Mira, Lucas. Mira, Lucas. Me gusta los dos ceos. Me gusta. ¿Te acordás cuando andás con la pila de esa? Vos en la que vasás hasta acá, porque sos bujona. Mira lo que es eso, colorado y negro. El tartá. Me encanta. Cuadros siempre andan bien. Este look maravilloso es para que ustedes entiendan lo que craneamos acá, ¿no? Me encantó el detalle de los bórcegos, los antioquitos y la salida de la cartera. Divino. Muy bien. Señor Paul Edelma, muchísimas gracias. Divino. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Paremos, no. Te conté. Lo que pasa es que nos vamos con algo especial. Ah, ven. ¿Dónde va a estar? No, podría estar en Mendoza. Sí. Ya lo saben, el 11. ¿Cuándo? El 11 de agosto ahora. Bueno, bueno. La masterclass increíble. Quedan pocos cupos, porque son limitados. Así que no se queden sin el cupo. Bien, gracias Lolita. Gracias Pollito. Gracias. Gracias. Mira, las Lolitas, todo son todo en orden, Lolita. Te vas a volando. Nos vemos mañana, Afa. Por favor. Bueno, pará. Quédense de la pantalla de su amada. Y nosotros mañana, 19 horas, nos encontramos en este programa con la reina número uno. Nos vamos con el saludo de Mirta. Mirá. ¡Guau! Y hay cosas muy lindas. Yo lo veo todos los días. A las 7. Digo, ya empieza, ya empieza. Empieza la jaula de la boda. Me encanta. Sí, nosotros te lo dedicamos. Estamos con Joaquín Álvarez, con el pollo. El pollo. Y estamos felices. Muy bien hace la conducción, eh. Muy bien. Se va a poner feliz. Y hay cosas muy lindas. Muy bien. Bien. Vamos. Hay cosas muy lindas. No.